You lovely love lettuce. CH Men Privé, the new masculine fragrance by Carolina Herrera. 20.000 personas circulan en la noche por Lo Valledor, la central de abastecimiento más grande de Chile. Un equipo de Tele13 acompañó a comerciantes y productores durante el horario de mayor actividad que, curiosamente, es de madrugada. Lleva cerca de cinco décadas como un verdadero centro de negocios al aire libre. Productores, mayoristas, comerciantes, todos reunidos hoy en 33 hectáreas, donde se tranza más del 60% de las frutas y verduras que se consumen en el país. Ahora están las manzanas verdes, rojas, quineperas, nasteril. Al año se mueven por estos patios 2.500 millones de kilos de manzanas, limones, lechugas, naranjas, cebollas, plátanos y cientos de productos más, principalmente en horario nocturno. A las 12 de la noche comienza la actividad fuerte aquí en Lo Valledor. 20.000 personas circulan por acá, están comprando, vendiendo en el mercado hortofutícola más grande de Chile. Es una verdadera ciudadela con bancos, vigilantes armados, sistemas de reciclaje y decenas de calles. Probablemente las únicas de Santiago, donde la congestión se produce durante la madrugada. ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, saliendo! Aquí conocemos a Juan Miguel. Betito, ¿me puede sacar la cuenta? Por favor. Es propietario de una verdulería en Maipú y tal como cientos de comerciantes del rubro, duerme muy pocas horas al día. Bueno, como les contaba, me levanto a las 1 y media, 2 de la mañana, llego acá, llego a las 6, a la casa a las 6 y media, me acuesto un ratito, me levanto un cuarto para las 8, a las 8. Y después de eso, a descargar su camioneta con productos recién comprados. ¿Mañana me toca zanahoria? Antiguo agricultor de Maipú tuvo que transformarse en comerciante cuando el campo que sembraba fue consumido por el crecimiento de la ciudad. Recorrido de varias horas durante la madrugada entre camiones que llegan de todo Chile, el objetivo de este comerciante es uno solo. La verdad es que uno toma las mejores verduras frescas y tanto el ego tiene la garantía de comprar directamente a los productores. Con esta última carga, Juan Miguel termina las compras. Son casi las 5 de la madrugada y en otro punto de Lo Valledor ya preparan lo que será el reponedor desayuno de quienes llevan toda la noche trabajando. Este es un buen desayuno lo que más se entra acá en Lo Valledor. ¿Qué pasa? En el caldito de patra. Esta cocina funciona al máximo de su capacidad para recibir a quienes dentro de pocas horas comenzarán a llenar las mesas con desayunos pensados no solo para derrotar el cansancio. Pero en los patios todavía quedan cientos de productores o intermediarios con sandías de tacna o paine, ajos de quinta de tilcoco, papas del durazno chico en las cabras o estos zapallos que vienen de... ¿Valdivia de paine? Valdivia de paine vienen estos. Todos los días llegan con su cargamento. El zapallo hoy se vende bien. Sí, bien, porque ahora los precios los han acompañado. Claro, porque ajos. Son productores que aquí solo trabajan de noche. Aquí llegamos a las 10 de la noche. A las 10, dime. Y ahí empezamos a hacer comercio. ¿Se trabaja de noche o no? Sí, por la noche. Se trabaja de noche. Comienza a llegar el día y el ritmo se acelera. 7.000 vehículos intentando entrar y salir de aquí dan cuenta de la intensa actividad que nunca se detiene. Como tú puedes ver, es un gran mercado en donde quizás el productor acá encuentra su lugar de venta y puede también generar este espacio importante de venta que es obviamente mucho más útil para él que es directo. Es una venta directa donde se va al final del día con la ruta en el bolsillo. Un lugar con vida propia, personajes e historias que nacen principalmente de noche. Ya que aquí todos saben que de eso depende lo que más defienden agricultores y comerciantes. La frescura de los productos del campo. Y ahora le vamos a contar de el queso que para Chile representa el 52%.